Desde hace algún tiempo y por falta de un plano regulador, han surgido numerosas edificaciones de altura en distintos puntos del centro de la ciudad, creando controversia entre los vecinos. Para algunos, estos edificios son una dificultad porque impiden la visibilidad, provocan tacos al carecer de estacionamiento y afectan por ruido y polvo durante su construcción, alterando la vida de diferentes barrios. Sin embargo, para otros, constituyen un aporte como es el caso de la Parotel Esmeralda. Es una satisfacción grande ver que esta construcción nueva va a permitir mejorar el sector, puesto que aquí había una casa muy antigua pero muy abandonada, y también vivían personajes poco agradables que nos hacían pasar muchas incomodidades. Entonces, con este nuevo aporte de este edificio, que es una Parotel y cuatro locales comerciales, la ciudad y el barrio, la calle nuestra, el sector va a ganar. En otro sector, San Martín y Ramírez, se levanta Matiz Central, con 16 pisos, 76 departamentos y con estacionamiento. Cercano al edificio Ites, en Patricio Lins y Tarabacá, genera otras opiniones. Había un sitio de oriáceo ahí que nos ocupaba, seguramente va a ser un edificio más o menos moderno, ojalá sea de la línea arquitectónica que tiene París o de la ciudad, digamos. Media colonial, así que sigue esa línea, pero yo creo que un aporte para la ciudad. Recuerdo que no debería estar en el centro, tenía que salir afuera de esa provincia porque se fueron varias cosas que podrían estar ahí y por meter el edificio. Y para tres pisos no es tan conveniente que acá ese edificio, así que no, yo no sé ahora. Pero todo, como le digo, es negocio, todos los que querían ahí, todos vendieron, así que estos ya tenían comprado hace tiempo. El edificio Ites debería estar terminado en diciembre y lamentablemente no cuenta con estacionamiento. Me parece bien porque se ve un adelanto, pero está peligroso para los peatones, miren, no hay ninguna defensa para los peatones. Si ustedes fíjense bien cómo está ahí, no hay defensa para los peatones. O sea que en cualquier momento le cae un fierro, un martillo, cualquier cosa, ahí lo va a matar. Ahí va a quedar estirado el hombre. Un lugar diferente es El Morro. Allí se levanta Puerto Mayor para oficina con 13 pisos y 3 niveles de estacionamiento. Más problemas que aporte. ¿Por qué? Por la bulla, por los escándalos que tienen los trabajadores, la tierra que tienen. Sin mi casa no dura nada, blanca, blanca entera. Y ahí los autos también. Ahora vamos a ver por dónde es la entrada de los autos de los médicos. Igual que tenemos un pub de aquí a la vuelta, en Tarapacá. Son las 3, 4 de la mañana y el escándalo. Hicieron de todo, muralla, pero ahí los escándalos son igual, 3, 4, 5 de la mañana. En los dos sectores la situación es similar y la cara tradicional de Iquique va cambiando. Uno de los puntos negativos es que los edificios de altura no dispongan de estacionamiento. Lo que deja en dudas es la efectividad del estudio de impacto en el tejido urbano de estos proyectos.